Saludamos al variador, por lo que me pregunté recién si me contestó los dos goles, pero bueno, se lo preguntamos al aire. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál agachas? Sí, sí, yo sentí que me tocó, pero bueno, el torco un poco se enojó porque dice que no la toqué, pero yo sentí que me tocó, así que... Y bueno, lo importante es que el equipo ganó, creo que se hizo un gran partido, a pesar de ser un tipo de las funciones, obtuvimos el orden y cada uno hizo una fuerza de más que era importante. Bueno, tres de los primeros cuatro de local empezaron a cumplir, los tres puntos tenían que quedar acá. Sí, era fundamental, no tenemos que ser fuertes de local, la verdad que en el primer tiempo se jugó muy bien al fútbol, en los primeros 30, 35, obviamente, pues, cuesta por el cansancio, pero creo que sí, eso me lo ha partido. Compariero, los escucha, el goleador del partido. Visto, soy Martín Souto, como tengo código, no te voy a hacer lo que por ejemplo le hago a mi hijo, que es, mírame la cara y decirme que hiciste el jugador, porque hay goleador y hay que bancarlo, te contamos los dos y se acabó, ¿cómo estás? ¿Se te ve mejor? Lo que quieres saber es si te cambia mucho el ánimo, recuerdo que vos mismo te cantigabas mucho en el SM3 pasado por una falta de gol, me imagino que debes ser fundamental, no arrancar así con el pie bien derecho. Sí, sí, la verdad que, que bueno, estoy contento de la primera, sí, me tocó, me tocó la otra, que me tocó, pero obviamente hoy es muy importante arrancar así el año, convirtiendo que es fundamental que el equipo gane, y la manera que ganó, que se hizo con orden, y se jugó en el fútbol cuando se pudo mejor. Bueno, le digo, le digo, le digo a ustedes que el torneo este sea largo, digo, porque es un equipo de formación, claramente, digamos, si el torneo pasado era un equipo de transición, y no es el este todavía, ¿no? Pero le viene bien que tenga como más tiempo para ir armándose. Sí, sí, también, mi opinión es muy importante que te facilita el tiempo de adaptación, que la verdad que tiene muy claras las cosas, y te ayudamos muy bien adentro de la cancha, y eso es muy importante, creo que nos va a costar muchísimo menos, que si por ahí viene, tengo que jugar con los chicos, que por ahí te cuesta un poco más, pero todo está muy bien, hice una gran pretemporada, y nos sentimos bien, así que, te esperamos en el político también. Víctor, hablaría, y felicitaciones por el arranque, una en el primer tiempo, pateaste de lejos, tú viste adelantado, el arquero te quedó picando, y te dijo algo el arquero al pasar después. Sí, qué sé, porque hizo un movimiento raro a la pilota de la carrera, sí, lo tengo que vi, si le pegás en seco, así mueve para todo lado, y había hecho un movimiento raro, y eso fue lo que me dijo, que se había movido bastante. Y en el segundo gol, vos lo ves, no, se matan los dos centrales de Andocini, para sacarlo de la jugada, pagones, y entra bonitito. Claro, claro, yo lo vi, yo, fue un arma decidido, porque lo vi al tanque, que los dos defensores se fueron con él, y que estaba a pasar, y bueno, pasó gracias a Dios, lo pude convertir, y como había pasado, fue ya en el minuto 85, 86, hasta allá al final, no había que ir al final, no había que ir al final del centro, no había que ir al centro, no había que ir al centro, te metió, eh. Sí, sí, la verdad que, bueno, ya tiene demasiada experiencia, sabe en qué momento tirar un centro, en qué momento frenar, en qué momento pasar, así que, que bueno, contento, y esperemos seguir así. La última vez que vamos a ir con los colegas, el año pasado, medio que les hace un trabajito sucio a Prato, capaz que este año, el tanque pavones puede llegar a darte una manito al revés, ¿no? Ojalá, ojalá, la verdad que, que estamos con mucha expectativa, y nos estamos llevando muy bien, nos estamos encontrando muy bien dentro de la cancha, Mariana es una gran persona, y creo que nos va a ir muy bien en este turno, así que, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir agarrando confianza, obviamente, por ahí Miguel me pide que fue un poco más desplazado, pero, pero estoy intentando llegar más al área, y ser un poco más partícipe del juego.